Pues hoy era un cómodo día de teletrabajo, de estar en casa aprovechándonos de bondades como el sofá, hasta que Nissan nos ha llamado para que vengamos a conocer en primicia la tercera generación de su modelo por excelencia, el Qashqai, que como veis ha cambiado por completo y que ya tengo justo aquí delante para enseñaros una a una cuáles son esas novedades que ha introducido. Como veis el concepto viene a ser el mismo de siempre pero con muchas novedades. ¿Queréis verlas una a una? Acompáñadme por favor. Bueno pues lo primero que nos llama la atención cuando tenemos el coche delante es esta parrilla, la famosa V-Motion de la marca que como veis gana en grosor, tiene mucho más elemento, mucha más superficie cromada y también se combina con esta rejilla dinámica. Lo más curioso de todo es que esta V se prolonga ahora hacia las líneas del capó como podéis comprobar y a los lados quedan estos faros muy curiosos con un diseño inspirado en el boomerang y que están compuestos de 12 módulos LED con los cuales puede hacer que la iluminación sea totalmente adaptativa. Son faros matriciales que también estrena este coche y que fíjense justo aquí tenemos otro buen detalle, debajo de los mismos encontramos estas hendiduras que lo que hacen es trasladar el aire hacia las ruedas. Unas ruedas que también son bastante novedosas. Vamos a verlas. Llantas de hasta 20 pulgadas que estrena el Qashqai, aunque no podemos decir que sean una gran novedad en el SUV, una categoría en la que todos los fabricantes apuestan por hacer ruedas cada vez más grandes, verdad. Estas son unas 235-45 R20 y cuando las tienes delante tiene la sensación de estar ante algo ya muy muy grande, quizá exagerado. Algo que no hemos comentado es que esta carrocería que, como veis, tiene estas formas tan singulares, además está compuesta por materiales ligeros que, añadidos a los del bastidor, nos dan como resultado un Qashqai que no sólo es más aerodinámico sino que también es más ligero. 63 kilos adelgaza toda esta estructura y, como veis, su diseño también es muy curioso. Empezando por este anagrama Qashqai justo en esta parte donde se inicia una línea que se prolonga, lo que llaman los diseñadores, la altura de los hombros y que, como podéis ver, concluye en esta parte final, que es sin duda, yo diría, la más original del modelo o la que más personalidad le ofrece. ¿Por qué? Porque le otorga un aire muy de sub-coupé que rompe un poco la línea de los anteriores modelos y que, además, acaba en esta puerta con esta enorme apertura casi casi en 90 grados. Cuando llegamos a la parte trasera de este Qashqai nos encontramos con un coche que nos ofrece la sensación de ser bastante más robusto y más grande que antes y eso que sólo ha crecido tres centímetros y medio de largo y tres de ancho. ¿El gran beneficiado? Pues vamos a conocerlo. Un maletero que, en esta versión que tengo delante, se conforma con 470 litros debido a la tracción integral y también al equipo de audio Bose opcional que incluye. Eso sí, en la versión más popular, alcanza los 504 litros de capacidad y la verdad es que eso sí que lo vais a agradecer. Cuando has vendido más de 3 millones de unidades de un determinado modelo en Europa y más de 325.000 en España, puedes hacer cualquier cosa menos un borrón y cuenta nueva. Por eso, lo que ha hecho Nissan con este nuevo Qashqai es evolucionar el mismo concepto, pero evolucionarlo de verdad. En vivo, sabes que estás ante el nuevo modelo al primer vistazo, aunque el cambio en el interior es aún más notable, tanto por calidad general percibida como por otra serie de detalles que paso a enumerar a continuación. Bueno, primeras impresiones en este habitáculo del nuevo Qashqai. Os tengo que decir que he tenido poco tiempo para probarlo y para curiosearlo, pero ya sí que tengo claras dos cosas que contaros y es que este puesto de conducción es muy elevado, lo cual me gusta, ofrece una buena visión general de la carretera y la segunda es la tecnología que incluye, además sin incurrir en demasiados fuegos artificiales como hacen otras marcas. ¿Qué suelo llevar en el bolsillo? El smartphone. ¿Dónde lo dejo? En el hueco típico, el habitual, el que te pide el cuerpo, el de la consola central y me encuentro enseguida que tiene una superficie antideslizante y que además se carga por inducción, además con un sistema bastante potente de 15 voltios que en cualquier trayecto vas a ver cómo enseguida recupera tu teléfono batería. Además no hace falta cables ni nada por el estilo para conectarlo al sistema multimedia, ya sea por Apple CarPlay o por Android Auto. Además, pese a ser tan tecnológico de incluir estas tres pantallas, la central, el cuadro de mandos y también el Head-Up Display que es hasta de 10 pulgadas y lo que más me gusta es que lo proyecta directamente sobre el cristal, además me encuentro que, por ejemplo, el climatizador está completamente separado con sus ruletas, con sus botones físicos y con iconos y números muy grandes para no perderme. Con el volante sucede lo mismo, accesos directos con los que llegar a los distintos menús. Es decir, está todo muy en su sitio, muy fácil de encontrar y eso, que son muchos los gadgets que incluye. Eso me gusta bastante. Bueno, pues el acceso a estas plazas traseras, desde luego, si tenéis anchura suficiente para abrir esta puerta del todo, no puede ser mejor. Incluso, para dos adultos se me antoja un coche realmente cómodo a la hora de acceder, por lo menos en esta primera toma de contacto que estamos teniendo con él. La verdad es que son muchas más las virtudes que los defectos que podemos apuntar aquí. También para poner dos sistemas de retención infantil y, desde luego, a la hora de anclarlos, a la hora de coger y soltar el niño, también este gran acceso pues va a facilitar mucho la vida. ¿Qué podemos apuntar? Pues bueno, que a lo mejor la gran altura del piso sí que nos deja las rodillas situadas en una posición que, para afrontar un viaje largo, quizá pueda hacer que sea un pelín más cansado. En esta zona, la banqueta no llega a cubrirnos bien la pierna. Eso sí, longitud hay mucha, anchura, como he dicho también, y altura también es más que apropiada, incluso con este techo panorámico que incluye la unidad que estamos ahora mismo pudiendo probar, entre comillas. Tenemos tomas de ventilación, tenemos puertos USB, un mini USB 1 normal, iluminación y asidero. Muy completo. En el plano mecánico llega la electrificación, como no podía ser de otra forma, pero la fórmula escogida vuelve a ser conservadora. Una hibridación ligera de 12 voltios vale para los conocidos motores 1.3 turbo de 140 y 158 caballos. Este último se puede elegir con un cambio automático Stronic. Recuerda, variador continuo y también con la tracción total conectable. Hasta aquí la gama del Casca y que estará en los concesionarios este mismo verano. Más adelante, a principios de 2022, se incorporará el llamado e-Power, un eléctrico con extensor de autonomía bastante particular, porque tiene una potencia elevada, 190 caballos, pero una batería de escasa capacidad, solo 1,5 kWh. Así, aunque el motor de gasolina no mueve las ruedas, el sistema requiere que vaya conectado mucho tiempo para generar energía al sistema. Y hablamos de un 1500 de compresión variable que declara un consumo de 5,3 litros a los 100. Vamos, muy similar al de cualquier híbrido convencional. Podremos probar este modelo más adelante y ya nos morimos de ganas de hacerlo, pues este Nissan Qashqai, lleva en nuestro mercado nada menos que 14 años, siendo el auténtico superventas de su categoría. Una categoría que creó él mismo y que desde luego promete dar mucha batalla todavía en ella.